El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Allá en China no piden, exigen las pruebas. Familiares de los pasajeros chinos del vuelo MH370 de Malaysian Airlines se manifestaron hoy frente a la embajada de Malasia en Pekín para, no para pedir, sino para exigir las autoridades malayas pruebas contundentes de que este avión se desplomó en el océano Indicom. Al grito de queremos la verdad, los familiares marcharon hasta la sede diplomática luego de que se suspendió la conferencia de prensa. Por supuesto que las escenas eran dramáticas, como cabe uno esperar, por supuesto. Y desde luego el gobierno chino ha hecho eco y ha pedido, ha exigido al gobierno de Malasia que pueda entregar las pruebas a efecto de poder dar un cauce a toda esta frustración y a toda esta tristeza que hoy embarga a 239 familias en China y en otras partes del mundo de los pasajeros que desafortunadamente perdió una vida en el vuelo MH370 de Malaysian Airlines. Una situación muy dramática. Mientras yo le platico eso, déjeme, nos vamos. Hasta la Haya, el presidente Barack Obama compromete a Estados Unidos para defender a Ucrania. Al margen de la cumbre de seguridad nuclear y con sus aliados del G7, acordaron marginar a Rusia del mecanismo G8 hasta que cambie el rumbo de los actuales acontecimientos que terminan con la anexión de un territorio que originalmente le pertenecía a otro estado. Con ello queda definitivamente sepultado, cancelado en el encuentro de G8 en Sochi. Y además, el presidente Obama comprometió a Estados Unidos en la defensa de Ucrania. Estados Unidos está comprometido con la defensa del territorio ucraniano, dijo. Bueno, mientras yo le digo esto, paralelamente ahí en Bruselas, la OTAN también se comprometió a defender Ucrania. Y se declara lista. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la mayor organización militar que ha conocido el mundo, se declara lista para defender a Ucrania de Rusia, según lo enfatizó así de manera específica su secretario general, Andrés Falk Rasmussen. La OTAN mantiene activos todos sus programas para proveerle una defensa efectiva, remató el dirigente. Y nuevamente, Ucrania fue el tema que se trató en la Alianza Atlántica. Por cierto, también ayer en Holanda, el presidente Obama habló del espionaje telefónico. Barack Obama confirma hoy que su gobierno pondrá fin al acopio masivo de datos telefónicos de estadounidenses que realiza la Agencia de Seguridad Nacional. Bueno, de hecho, confió en que esto responderá a las preocupaciones ciudadanas sin afectar la luz de terrorista. En rueda de prensa, al término de esta tercera cumbre sobre seguridad nuclear en Holanda, el mandatario opinó que la nueva reforma rebajará las preocupaciones sobre la acumulación de metadatos, así se dice, metadatos telefónicos, es decir, las características de la llamada, pero no su contenido, y asegurará que hay suficiente supervisión del poder judicial precisamente para evitar cometer abusos. Mientras tanto, México, aquí en nuestro país, firma este país un tratado de libre comercio con Panamá. En siete meses concluyeron negociaciones del tratado de libre comercio entre México y Panamá, que de acuerdo con el presidente Enrique Peña, va a fortalecer la posición de ambos países en el mercado internacional y le abrirá la puerta a Panamá para entrar a la Alianza del Pacífico, Alianza integrada por las economías de México, Perú, Chile y Colombia, las cuales ya eliminaron aranceles en un 90% de los productos que intercambian. El mandatario panameño Ricardo Martinelli, de visita en nuestro país, expuso que el TLC permitirá aumentar el flujo de turistas sin inversión, y recordó que hace dos años las dos naciones firmaron un acuerdo para eliminar la doble tributación, el cual complementará al tratado de libre comercio. No es baladí, ¿eh? Mucha gente me pregunta, en México me pregunta, ¿y qué, qué, Panamá, qué, o qué? Pues, ¿qué o qué? Es el segundo inversionista de América Latina en México, en este país después de Brasil. Ni más, ni menos. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Mantengas informado a través de BluReport.com.mx y hable a tu mundo. El report. El mundo desde México.